qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz instructor fide vuestro amigo de the food one blog bueno hoy os traigo la partida que contiene la jugada que detuvo el tiempo alguno no se lo creerá pero desde 1907 no ha habido ya más años ahí se detuvo el tiempo concretamente el 26 de diciembre de 1907 el momento el día en el que el gran akiba rubinstein el jugador polaco de origen judío que bueno fue uno de los mejores jugadores del siglo 20 de principios del siglo 20 hizo una jugada digna de elogio de quitarnos el sombrero y de quedarnos completamente asombrados a partir de esta fecha y que os voy a mostrar en unos instantes antes os quiero comentar que estamos a puntito de llegar a los 50.000 suscriptores y por eso he abierto un debate en la comunidad del canal para que me digáis pues de qué manera os gustaría celebrarlo si tenéis alguna idea alguna promoción alguna actividad a que se os ocurre que podríamos hacer vale todo dentro de la sensatez porque alguna vez que he preguntado esto pues hay quien más y quien menos que la falta decirme no que me dones todos tus bienes y me des las llaves de tu casa pero bueno dentro de la sensatez todas las aportaciones están bien recibidas bueno vamos a ver esta partida entre george rodwey contra akiba rubinstein en la que como digo el tiempo se detuvo ahí ya no pasó nada más a partir de este día de 4 de 5 caballo f36 e3 c5 y c4 nos encontramos en la defensa semitarras en el gambito de dama han rechazado rehusado caballo c6 caballo c3 caballo f6 d por c5 alfil por c5 bueno vais a ver que hay muchas variantes que yo no analizo porque el objetivo del canal es en mostrar algo que podáis aprender alguna cosa pero sobre todo estamos más orientados al entretenimiento si alguna persona quiere mejorar su ajedrez y quiere profundizar mucho más en lo que son aperturas estrategias y variantes pues en la academia lo podéis hacer vale pero aquí damos algunas pinceladas de lo que es lo más importante de la partida y sobre todo nos enfocamos más a lo que es el entretenimiento bueno a3 a6 b4 alfil de 6 alfil b2 en roque dama de 2 dama e7 alfil de 3 y bueno ya nos encontramos en un medio juego en el que podemos concluir que las negras han salido un poquito mejor tienen un mejor desarrollo sus piezas están muy bien situadas para empezar a apuntar hacia este flanco de rey pero fundamentalmente la ventaja como digo es una ventaja de desarrollo ha empezado jugando el blanco pero el rey blanco todavía no se ha enrocado ha conseguido hacerse con la iniciativa las negras así que siguió de por c4 alfil por c4 fijémonos el rey blanco sigue en el centro b5 alfil de 3 torre de 8 mirando a esta dama por rayos x la dama se retira porque tiene miedo y prevé que algo puede suceder con ella por lo tanto dama e2 jugada profiláctica alfil b7 los alfiles están preparados para disparar contra el flanco de rey y claro alguien también puede decir bueno si están preparados pero los del blanco también en este tipo de posiciones lo he comentado algunas veces en el canal cuando nos encontramos con medios juegos tan abiertos en los que la trayectoria de los alfiles se cruza siempre o casi casi siempre nos vamos a encontrar con una partida muy dinámica muy agresiva en la que vamos a encontrar golpes violentos que casi siempre van a acabar la partida de manera expeditiva son posiciones realmente muy peligrosas vale si esta partida imaginaros que nos encontrásemos con el alfil por ejemplo en g6 y con el otro alfil los alfiles cambiados o el alfil en f6 en una posición en la cual las trayectorias de los alfiles no sé pues no se cruzan vamos a tener que jugar estos son consideraciones generales pero vamos a tener que jugar de una manera más posicional más tranquila pero cuando los alfiles se cruzan un cuidado vale cuidadito en roque corto caballo de 5 caballo por e5 alfil por e5 efe 4 y ahora enseguida me voy a detener a analizar lo que está sucediendo alfil c7 y e4 bueno vista así la posición en realidad parece que la ventaja es del blanco si yo llego ahora mismo a la partida y la veo así no en un torneo en un campeonato y me paro a verla digo bueno pues el blanco tiene clara ventaja se ha hecho con el centro tiene más espacio su rey en apariencia está seguro no sé me están machacando con los peones que van a seguir avanzando no sé yo creo que el blanco está mejor sin embargo esto es realmente un espejismo es un espejismo porque la jugada f4 lo que ha permitido es que todas las piezas del negro entren pueden activarse de una manera sincronizada y se coordinen en un rápido ataque con la jugada alfil c8 estamos tocando el caballo estamos tocando el otro alfil y en realidad tanto el alfil como el caballo el alfil de d3 como el caballo de c3 se encuentran como en una en un alambre se encuentran defendidos únicamente por el alfil y la dama y este tipo de posiciones de nuevo suelen ser posiciones peligrosas en las que la táctica también puede funcionar muy bien jugando sobre todo con la técnica de la desviación de la defensa y enseguida lo vais a ver siguió e5 alfil b6 jaque rey h1 empiezan los los golpes las argucias las artimañas por parte de rubinstein pero enseguida vais a ver cuál es el golpe definitivo que es una jugada realmente muy muy espectacular siguió caballo g4 la idea fundamental es pasar la dama a h4 y amenazar mate en h2 y secundariamente en el caso de necesidad este caballo también podrá acudir a casillas interesantes como puede ser f2 como puede ser incluso e3 vale donde desde donde se va a coordinar muy bien con este alfil que es una auténtica bestia por eso os decía antes el tema de los alfiles que se cruzan ahora se puede ver muy bien si el alfil pudiera oponerse vamos a ver que ahora lo intenta el blanco demasiado tarde si el alfil pudiera oponerse se pudiera se podría restar fuerza al ataque del negro pero vais a ver que ya es demasiado tarde en la partida ahora se jugó alfil e4 pero vamos a preguntarnos por qué no dama por g4 me están regalando una pieza porque no me como esa pieza bueno lo que sucedería es que ahora seguiría da torre por d3 torre por alfil tenemos una amenaza ya latente que es la torre entrando en d2 fijaros qué posición más peligrosa y por ejemplo si el blanco ahora en este momento lo intenta evitar por ejemplo con torre d1 pues simplemente seguirá torre por caballo alfil por caballo torre por c3 y la ventaja del negro ya os digo que es expeditiva es decisiva no hay columnas para que estas torres puedan luchar contra los alfiles únicamente hay dos diagonales abiertas que son del negro y la partida ya digo está completamente decidida para el negro estratégicamente no hay mucho que hacer vale la dama podrá pasar al ataque por c7 está está muy ganada esta partida volvamos hacia atrás en la partida se hizo alfil e4 siguió dama h4 amenazando mate y ahora claro tras g3 el blanco puede frotarse las manos en apariencia puede decir bueno ahora la esta dama se tendrá que marchar y bueno es repelido todo su ataque no si ahora imaginaros la dama retrocede pues bueno estoy aquí de maravilla incluso estoy ganando material pero que era lo que tenía preparado rubinstein cuál es esta jugada que detuvo el tiempo en esta posición en la jugada 22 del negro y que nos ha llevado a concluir que esta es una partida histórica de las mejores partidas de aquí va rubinstein que tenía pensado en esta posición pues la jugada amigos es impresionante es tremendamente bonita y es muy llamativo que un jugador a principios del siglo 20 sin ayuda de ninguna máquina y bueno con medios muy precarios para prepararse encontrarse esta bonita jugada torre por c3 brillante sacrificio limpio o casi limpio de dama de qué manera puede jugar el blanco en este momento vamos a ver cómo sucedió en la partida y después analizaremos qué sucedería si alfil por b7 vale que sería una variante que tendríamos que analizar lógicamente en la partida comieron la dama y siguió un nuevo sacrificio torre de 2 que estamos consiguiendo con este sacrificio bueno pues lo que estamos amenazando es mate si la dama se retira voy a retirarla a cualquier sitio simplemente para que lo veáis torre por h2 y jaque mate el rey no puede escapar por lo tanto que puede hacer en la partida se jugó dama por d2 no hay mejores opciones la verdad dama por d2 y ahora hemos conseguido que la dama se aleje de la defensa que estaba ejerciendo sobre el alfil y por lo tanto es posible alfil por e4 jaque fijaros que este rey está prácticamente en mate única dama g2 que parece incluso buena no porque claro el blanco tiene el micrófono ahora ya está el blanco tiene tanto material de más que que bueno podemos decir bueno si comen la dama rey por g2 torre c2 rey g3 comen comen y ya está incluso estoy estoy ganando con blancas no pero qué es lo que había aquí qué es lo que había aquí tras dama g2 la jugada amigos fue torre h3 y la partida se acaba no es posible detener el mate no es posible la dama está clavada y la siguiente jugada va a ser torre por h por h2 vale alfil d4 no sirve pues porque seguirá alfil por d4 y a torre f2 pues igualmente alfil por f2 y mate a la siguiente hubiera podido salvarse de alguna manera tras recordemos torre por c3 g por h3 g por h4 torre d2 dama por d2 alfil por e4 dama g2 hubiera habido alguna forma de evitar toda esta variante pues vamos a verlo os comentaba antes que íbamos a ver tras torre por c3 que sucedía si alfil por c3 y lo que sucede es simplemente que tras alfil por e4 jaque la dama no puede comer porque es mate que puede hacer el blanco pues simplemente podrá hacer torre f3 y de nuevo alfil por f3 dama por f3 y mates que no se puede salvar por lo tanto la jugada torre por c3 recordemos esta es la posición de origen tras g3 torre por c3 y la partida simplemente se acaba así fue como ganó esta partida así fue como se detuvo el tiempo este 26 de diciembre del año 1907 partida george rodley contra akiba rubinstein bueno amigos espero que os haya gustado ya me contaréis en los comentarios si habéis encontrado estas jugadas estas sutilezas estas argucias tácticas y como siempre os digo si queréis aprender ajedrez si queréis mejorar vuestro nivel pues en nuestra academia lo podéis hacer y lo podéis probar totalmente gratis os mando un cordial saludo hasta pronto chao chao y y